Hola amigos, bienvenidos. Mi nombre es Haider Arango y para este video programa voy a hablar con respecto a mi canal y voy a dar mi opinión con respecto a las nuevas políticas o normas que estableció YouTube para la monetización para este 2018. Bueno, primero que todo, y para los nuevos suscriptores, mi canal como tal trata sobre enigmas y misterios. Trata sobre el mundo paranormal. Mi canal se comprende de varias secciones. En una de esas secciones subo videos de terror, donde cuento sobre leyendas y esos cuentos que nos contaban nuestros abuelos, sobre los típicos espantos de antaño. Subo videos misteriosos y enigmáticos, como por ejemplo, una de esas secciones es donde subo lo que es la saga Anunnaki como tal, y que comprende la mitología y leyenda mesopotámica. También subo con respecto a los dioses olímpicos y sobre los mitos y leyendas griegas. También tengo una saga que la llamo la saga de los mitos Hopis. Y también subo, pues, varios videos enigmáticos, misteriosos y paranormales. Por eso le digo a los nuevos suscriptores que se han suscrito por un video de terror, si subo un video relacionado o que toque temas religiosos, no se suscriban. Pues, si no les gustan estos videos que tocan estos temas con respecto a la religión, simplemente no los vean y esperen a que suba un video donde hable, pues, de historias de terror. Ya que, pues, he notado que muchas personas que se suscriben por videos de terror, apenas subo un video donde toco temas de religión, se suscriben inmediatamente. Simplemente, si no les gustan estos videos, pues, pueden esperar a que suba un video de terror, porque todavía faltan muchos por subir. Bueno, mi canal realmente ha estado bastante estancado. Ha tenido un crecimiento lento y poco. Así que quiero colocar una nueva sección en este canal. Y en esta sección voy a hablar de noticias y cosas curiosas. Más que todo relacionado, pues, con la temática que expone este canal. Así que quiero dar noticias. Y quiero hablar de historias curiosas. Y quiero hacer otro tipo de contenido que les pueda interesar. Quiero hacer este contenido nuevo como para tratar de que este canal salga de este estancamiento en el que está. Porque realmente el canal está estancado. En estos momentos tiene muy poco crecimiento. Realmente, a pesar de que son muchos los suscriptores, son muy pocos los que realmente ven los videos. Entonces, quiero como también subir a este canal otra temática más diferente. Quiero subir otro tipo de videos más curiosos y subir noticias. Claro está, referentes más que todo a la temática que trato en este canal. Entonces, voy a hacer una nueva sección con respecto a estos videos. Posiblemente haga entrevistas y haga otro tipo de cosas. Claro está, voy a seguir subiendo los videos que siempre he estado subiendo. Voy a seguir subiendo las temáticas que normalmente he estado subiendo. Así que voy a seguir subiendo videos con respecto a los Anunnakis. Videos con respecto a la mitología y leyendas griegas. Voy a continuar mi saga de los Hopis. Y voy a seguir subiendo videos enigmáticos y misteriosos, paranormales. Todo ese tipo de cosas. Sino que también a todos esos videos voy a agregarle una nueva sección. Por poner un ejemplo. Hoy subo un video con respecto a la saga Nunaki. Mañana subo un video con respecto a la saga Hopi. Tres días después, subo un video con respecto a cualquier tema paranormal o enigmático. Luego subo un video con respecto a alguna leyenda por ahí de alguna cultura antigua. Después subo un video con respecto a la nueva temática que voy a tratar. Después de este video, vuelvo a empezar con un video con respecto a las mitologías y a las leyendas mesopotámicas. Donde trato obviamente de los Anunnakis. Y así me voy a ir yendo. Pero si quiero agregarle pues como una nueva temática, como un nuevo contenido a este canal. A ver si de pronto crece un poco más. A ver si sale de este estancamiento en el que está. Entonces quería darles ese pequeño aviso. Espero me apoyen con esta nueva temática que viene para el canal. Con estos nuevos videos. Son muy interesantes. Y yo sé que a muchos les puede gustar. Y quiero hacerlo pues para que este canal crezca un poco más. Y salga de este estancamiento en el que está. Pero claro, esta voy a continuar con mis otros videos. Y con mi otro contenido normal. Es más, al terminar la saga Hopi. Voy a comenzar las sagas de los mitos y leyendas de las antiguas culturas latinoamericanas. Muy posiblemente empezando por la Maya o por la Azteca. También voy a hacer una saga de los incas y de los muiscas. También voy a hablar sobre los teotihuacanos, sobre los olmecas. Y sobre muchas tribus latinoamericanas. Sobre muchas culturas ya extintas latinoamericanas. Que realmente nos muestran mitos y leyendas muy importantes. Mitos que se relacionan con toda esta temática Anunnaki. Y también para más adelante voy a hablar con respecto a algunos mitos y leyendas. De culturas muy antiguas. Como la antigua cultura Anatolia. Me refiero a los áticos. A los urritas y a los hititas. Realmente tienen mitos muy interesantes. Que van relacionados con lo que sería como tal los anunnakis mesopotámicos. Así que realmente viene mucho contenido para este canal. Y ya mucho más adelante voy a hacer una increíble saga con respecto a la mitología hindú. Realmente me parece muy pero muy impresionante. Bueno. Con respecto a las nuevas normas y políticas que estableció YouTube para la monetización en este 2018. Debo decir que estoy medio de acuerdo. ¿Por qué medio de acuerdo? Porque me parece que estas políticas afectan a los nuevos creadores. Que realmente crean buen contenido para la plataforma. Hay muchos pequeños YouTubers o muchos pequeños creadores que apenas están iniciando. Y es motivacional para ellos ganar un poco de dinero con esto. Algo que no me gusta es que por ejemplo muchos pequeños creadores que ya son partner de YouTube. Es decir ya ganan algo de dinero con YouTube. Van a perder la monetización a partir del 20 de febrero. Si no cumplen con las normas establecidas por la plataforma. Y esto es lo que realmente no me gusta. Pues considero de que si estos creadores ya tenían su monetización. No se les debe quitar quizás esta norma debe aplicar pero para los nuevos creadores. No para los que ya tienen la monetización. Así no cumplan con las nuevas normas. YouTube como tal estableció dos nuevas normas. Para poder tener un canal monetizado. Para poder ganar dinero en esta plataforma. El canal debe tener al menos 4.000 horas de reproducción. Realmente es una cifra bastante grande. Estos serían alrededor de 240.000 minutos. Y también establece lo que sería para mi lo más difícil. Llegar a la cifra de 1.000 suscriptores. Los 1.000 suscriptores iniciales es una cifra dura de conseguir. Muy difícil. Se consigue más fácil las 4.000 horas de reproducción. Los canales que actualmente están monetizados. Y que para el 20 de febrero no cumplan con estas dos normas. Serán canales desmonetizados. La plataforma les va a quitar la monetización. Y con eso yo no estoy de acuerdo. Si ya están monetizados deberían de quedarse monetizados. Entonces en ese sentido no estoy de acuerdo. ¿En qué si estoy de acuerdo con respecto a estas nuevas políticas y normas? Que muy posible con estas nuevas normas y políticas. Muchos canales basura desaparecerán. Y sería lo correcto. Cuando me refiero a canales basura. Me refiero a esos canales que promuevan el bullying. Porque uno no le puede hacer bullying a las personas. Eso es malo. Ese tipo de canales es basura. Y eso no debería estar en la plataforma. Así que con estas normas posiblemente desaparecerían esos canales que promueven el bullying. Que se burlan de los demás. Y eso está muy mal hecho. También desaparecerían esos canales racistas. A esos canales que solamente enseñan vulgaridades. Que enseñan cosas obscenas. Realmente hay canales de ese tipo que no deberían estar en la plataforma. Porque uno no tiene por qué burlarse de los demás. Uno no tiene por qué tener ese racismo contra los demás. Eso no se puede permitir. Eso son canales basura. Y estas nuevas políticas y normas ayudarían a que esos canales que promueven ese tipo de maldad desaparezca por completo. En ese sentido, si estoy de acuerdo con estas nuevas políticas y normas de YouTube. Porque pues, cuando un canal llegue a las 4.000 horas de reproducción. Y cuando alcance los 1.000 suscriptores. La plataforma automáticamente va a hacer revisión de este canal. Y en esa revisión se va a dar cuenta de si sus videos, de si su contenido realmente va acorde con las políticas de la plataforma. Es decir, si sus videos y su contenido va acorde con las políticas de YouTube. Entonces, estos canales van a ser monetizados. De lo contrario, no van a ser monetizados. Y si no son monetizados. Entonces, créanme que estos creadores que promulgan tal maldad. Prácticamente dejarán de subir videos. En ese sentido, estoy totalmente de acuerdo. Pero bueno. La idea es que también me da tristeza de los creadores que realmente crean buen contenido. Buenos videos. Y no han alcanzado las 4.000 horas de reproducción. O no han llegado a los 1.000 suscriptores. Realmente muchos crean buenos videos. Y videos que realmente nos sirven mucho. Videos que son aptos. Pero actualmente crecer en esta plataforma es muy difícil. Dada la competencia. Realmente crecer en esta plataforma. Y sobre todo si uno no tiene videos virales. Es muy difícil de obtener 1.000 suscriptores. Y 4.000 horas de reproducción. Es bastante complicado. En ese sentido, pues es difícil la cosa. Y yo digo que pueden haber otro tipo de estrategias. Para no afectar tanto a los buenos creadores de contenido que apenas están iniciando. Bueno, por otra parte, de igual modo, quisiera colaborarle a dos creadores que yo conozco. A dos pequeños youtubers que están iniciando. Bueno, yo también soy pequeño. Muy pequeño. Pero conozco dos personas que también están iniciando en este mundo. Y yo también estuve en sus pantalones. En su lugar hace muchísimo tiempo. Entonces voy a dejarle los canales de estos dos creadores. Para que le echen un vistazo. Y de pronto les puedan colaborar con una suscripción. Si les gusta el contenido de estos canales, suscríbanse. Y si no les gusta, de pronto pues sí pueden. Le colaboran con una suscripción. Para ver si logran llegar a los 1.000 suscriptores antes del 20 de febrero. Uno de estos canales, ya lo había promocionado en un video anterior. Se llama Mar de Historias. Es un canal donde realmente muestra videos muy curiosos. Este canal como tal cuenta historias bastante sorprendentes y muy buenas. En este canal también hay noticias curiosas. Con respecto pues a fenómenos paranormales, enigmáticos y noticias realmente muy interesantes. Se llama Mar de Historias. El enlace lo encuentran en la descripción de este video. Y también en esta tarjeta y al final de este video. El otro canal se llama Isasa TV. Es un canal muy similar. Este canal también nos enseña cosas curiosas. Pues sube videos donde cuenta historias de terror. Videos donde nos cuenta historias curiosas. También sube noticias del momento. También es un canal muy bueno para que nos informemos. Se llama Isasa TV. Y también lo pueden encontrar en la descripción del video. Y también en esta tarjeta. Y también lo van a encontrar al final de este video. Isasa TV también es un canal muy bueno. Como les dice, en verdad, noticias curiosas, historias de terror y temáticas pues que nos pueden dar información de acontecimientos un poco extraños que están sucediendo en el momento. Y Mar de Historias, un canal donde se cuentan historias muy buenas. También donde nos muestra videos bastante curiosos y de noticias. De noticias bastante sorprendentes. Entonces ahí les dejo estos dos canales. Si pueden, échale un vistazo. Si les gusta el contenido, se pueden suscribir. Si no les gusta y quieren aportarle a estos dos pequeños creadores, entonces regálenle una suscripción. Para ver si de pronto llegan a cumplir las mil visitas antes del 20 de febrero. Ya ustedes mirarán. Bueno amigos, esto era lo que les quería decir. Sobre todo pues con respecto a la nueva sección que voy a implementar en este canal. Donde voy a empezar a subir temas más curiosos. Noticias relacionadas pues con la temática que se maneja en este canal. Y otro tipo de cosas para ver si crecemos un poquito y salimos de este estancamiento en el que estamos. Bueno, quizás este video fue un poco aburrido para muchos. Pues realmente no traté nada enigmático ni paranormal. Pero sí quería pasar un momento con ustedes y hablarles con respecto a estas cuestiones. Nos veremos en el próximo video y chao. Si desean conocer más con respecto a las nuevas políticas y normas que estableció YouTube. Con respecto a la monetización para 2018. El enlace del blog donde se presenta esta información lo dejo en la descripción del video. ¡Gracias!